En un 24,8% llegó la disminución de robos en hogares a nivel nacional, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Resultados que en la región de Antofagasta registraron una disminución del 19,3% desde 2009. Nos permite conocer efectivamente cómo se está reflejando la actividad delincuencial y sobre todo cómo estamos operando nosotros como carabineros en pos de disminuir esos índices. En términos generales, como se supo, la victimización disminuyó acá en la región, lo cual por supuesto nos alegra, pero también nos compromete porque existen todavía índices que se están evidenciando, a diferencia también de lo que ocurrió en nuestra región, en las cuales ha aumentado. Dentro de las principales causas de delincuencia en el país se encuentra la falta de vigilancia policial y el poco control de los padres hacia sus hijos, entre otros factores. El índice de victimización general bajó ostensiblemente en la región en comparación con los años y específicamente con el año en que nosotros asumimos como gobierno. ¿Por qué se lo digo de esa forma? Porque en realidad nosotros ahora tenemos un índice de victimización general de un 25,5% versus un 44,8% que fue el índice con el cual, o el que arrojó la encuesta en luz del año 2009 y que se publique, que se conoce, el año 2010. Por lo tanto, eso demuestra que para la ciudadanía, porque es una encuesta que se realiza cara a cara con las personas, existe una percepción de que efectivamente la victimización en términos generales ha disminuido ostensiblemente. A pesar de esta disminución, es recomendable que denuncie los hechos delictuales tanto a carabineros como a la PDI, además de conocer a sus vecinos, y así evitar que otros roben lo que con tanto sacrificio ha logrado.